Tres patines Tres patines Es un hombre Es un hombre Sentenciado Sentenciado A pasar A pasar Doce meses Doce meses En la loma En la loma Ha robado Y hoy lo tiene que pagar Nananina Nananina Y Rubecindo Rubecindo Hoy lo acusan Hoy lo acusan De robar De robar Un hermoso Un hermoso Guajolote Guajolote Y en la corte Oigan lo que va a pasar Audiencia pública El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver Un tremendo Caso Buenas noches Secretario Buenas noches Señor juez Y dígame Que es lo que tenemos Para hoy Hoy tenemos un robo Señor Un robo Y que es lo que se han robado Se han robado Guajolotes Entonces Llame a los complicados En este guajoloticidio Enseguida Señor juez Rubecindo Caldeiro Y Escoviña Presente Luz María Nananina Aquí Como todos los días José Candelario Tres patines A la reja ¿Con qué otra vez Usted Tres patines ¿Otra vez Yo qué Señor juez Que otra vez Usted El acusado ¿No? Me perdona usted Señor juez Pero Esta vez Yo no soy El excusado Acu Tres patines Acu Ay que lindo niño Ya sabe decir Acu Que niño ni que nada Tres patines Digo que no se dice Excusado Sino acusado ¿Y cómo dije yo chico? Excusado Tres patines ¿Cómo se dice? Acusado ¿Cómo dije yo? Excusado ¿Cómo se dice? Acusado ¿Y cómo dije yo? Excusado ¿Cómo dije yo? Basta Basta Tres patines A ver Nananina ¿Cómo estuvo Lo del robo De ese guajolote? Pues verá usted Señor juez Resulta De que entre el rubrecito Y yo compramos Un guajolote Para comerlo La próxima navidad Pero el sinvergüenza De tres patines Lo robó Para tragarse Oiga oiga Un momento Nananina Mira su palabra Porque está usted Hablando con un caballero Un caballero Ni que nada Tres patines Usted lo que es Un sinvergüenza Bueno bueno Silencio por favor Tres patines Continúe Nananina ¿Cómo verá usted O verá usted Señor juez Sabiendo la clase De sinvergüenza Que tengo por vecino Decidí ponerle una marca A mi guajolote ¿Y cuál era esa marca Nananina? Las iniciales eran N y R Señor juez ¿Y qué quiere decir N y R Nananina? N y R Quiere decir Nananina Y rubecindo A ver ¿Qué me dice a eso Tres patines? Bueno Lo que pasa es que Todo ha sido Una fatal Considencia Chico ¿Tú sabes? Con que una Considencia Tres patines ¿No? Si chico ¿Tú te acuerdas De mi sobrino Catarino? Claro que me acuerdo Tres patines ¿Pero qué tiene que ver Tu sobrino Catarino Con el guajolote Que le comiste A Nananina? ¿Cómo que chico? ¿Que tú sabes Que mi sobrino Catarino Hace un año Que se perdió? Claro que lo sé Tres patines Bueno Pues como yo Siempre he tenido La esperanza De que Mi sobrino Regrese Entonces Hace dos noches Yo iba Camino a casa Chico Y de repente Oí en la oscuridad Una voz que me decía Tío Tío Y sin pensarlo más Me dije Mi sobrino Catarino Chico ¿Tú sabes Lo que yo sentí En ese momento Chiquitico? Claro Claro Tres patines Ya me imagino La emoción Pero bueno Luego ¿Qué pasó? Bueno chico La sorpresa Que me llevé Cuando Llegué a casa Resulta de que Mi sobrino Catarino No era Catarino Sino que era El guajolote De Nananina Tú sabes Tú sabes chico Y como por coincidencia Se diera El santo De momita Tú sabes Yo quise Agasajarla Y pues Nos comemos El guajolote Chico Venga La sentencia Está visto Y comprobado Que usted No es más Que un ladrón Y por lo que Hoy se ha robado Lo mandaré Al paredón Y además De pagar El pavo Tendrá Dos años De prisión